Sí, ya mañana nos prepararemos y pensaremos en el partido que vamos a plantear allá. Va a ser un partido durísimo, sabemos que estos equipos de Copa se van a la vida y bueno, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. ¿Y el profesor que hiciste de esta manera seis puntos en esta primera etapa ya ha dado un poco más de confianza? Sí, por ahí creamos muchas ocasiones de gol, no pudimos convertir, pegaron el travesaño, pero bueno, lo importante es que después se nos abrió el arco y pudimos sacar un resultado positivo. El profesor Arias dice, ordenados en defensa, un poco imprecisos en tres cuartos de cancha, ¿lo sintieron así? Por ahí sabemos que no todo lo que se entrena sale en el partido, por ahí nos toca decidir cambiar cosas y bueno, lo importante es que pudimos crear muchas ocasiones de gol, en la cual no pudimos convertir, pero al final se nos abrió el arco y salimos victoriosos. ¿Seis puntos redondos para seguir arriba? Sí, sabíamos que tenemos que hacer respetar nuestra localidad y bueno, gracias a Dios la predisposición y la humildad hasta el último del equipo y se ganó. Ahora se viene el partido de Copa Libertadores, Robert. ¿Qué sensación le deja el partido de Copa Libertadores? Sí, nos vamos a preparar para eso, sabemos que va a ser un partido de la importancia y una prioridad que tenemos y eso va a ser para nosotros. ¿Tuvo participación acá en este partido? ¿Qué tal sintiós? Bueno, sí, primeramente agradecido con Dios, contento, feliz por la oportunidad, gracias a Dios pudimos conseguir una victoria muy importante para el equipo y bueno, ahora a seguir preparándose, se acerca el torneo de la Libertadores y esperar a hacer las cosas de la mejor manera. ¿El partido complicado, difícil que tenía que buscar por los costados, había manifestado el profesor Ángel? Bueno, sí, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, pero bueno, gracias a Dios se pudo conseguir el resultado positivo que nosotros queríamos y bueno, a seguir trabajando con Milano. El profesor Arias mencionó que se le tuvo que dar minutos para que sienta la presión y de este importante partido. Bueno, sí, gracias a Dios he tratado de hacer las cosas de la mejor manera, siempre y cuando tratando de errar menos y bueno, hoy en día agradecido con la vida por esta oportunidad que me están dando y tratar de aprovecharla. Ronaldo, lo importante es saber que los partidos duran 90 minutos, y hay que mantener la calma, hay que mantener el equilibrio. Bueno, sí, el equipo siempre estuvo ahí, tratando de hacer las cosas de la mejor manera, como te digo, agradecido con Dios por este nuevo triunfo y ya seguir trabajando con Milano. Ronaldo se perfila como titular para el partido de Copa Libertadores hasta Santa Fe. Bueno, hay que seguir trabajando, todavía nada está dicho, esperar de esperar la oportunidad y aprovecharla. Podemos crear muchas opciones, pero no podíamos concretar, y al último creo que está en un gran momento, como lo dije, Brian Angulo y puedo marcar ese golazo. El profesor Arias dijo que lo improvisó en el medio campo. Sí, sí, no, creo que hay que acoplarse a lo que él quiere. Ahora me tocó jugar al lado del 5 y no dejarlo crear a Ferado, que sabemos que es un gran jugador y si lo dejas jugar te va a meter muchas pelotas de gol. El delegación físico fue impresionante, ¿no? De ida y vuelta también, ¿no? Bueno, eso sí, creo que estoy preparado, gracias a Dios, estoy al 100% en la parte física y pude hacerlo bien. El emirio en Macaraca se defendió bien, ¿no? Sí, sí, como le dije, Macaraca venía a hacer lo suyo, estaba muy cerrado atrás, estaba... que para eso había que moverle muy rápido la pelota y creo que, gracias a Dios, pudimos dejar los puntos en casa. Hay que pensar ya en la Libertadores, o las posibilidades también de ser titular. Bueno, creo que uno trabaja para eso, para ser titular, esperemos seguir en ese ritmo y poder ser tomado en cuenta. Creo que hemos venido haciendo las cosas de la mejor manera y esperando seguir sumando puntos. ¿Cómo analizan el grupo de la Copa Libertadores de América? Sabemos que es un grupo difícil, pero estamos preparados para eso. ¿6 puntos redondos para seguir en ese primer lugar? Bueno, eso sí, creo que lo más importante era seguir sumando y más de local, ahora hay que pensar en lo que se viene. ¿Tuvo minutos ya en este partido y creo que lo hizo de buena manera? Sí, contento por tener minutos en partidos oficiales, creo que muy contento y gracias a Dios se pudo hacer la cosa de la mejor manera, se pudo entrar y aportar con mi rinito de arena al equipo que lo necesitaba. ¿Qué fue lo que manifestó el profe para esas indicaciones? Nada, que trate de hacer jugar al equipo, que le trate de meter pelota a Angulo, a Desu y trate de justamente jugar con Ayrton o con Burbani, creo que se pudo hacer eso. ¿También ha que llegar el gol de esa manera, golazo de Brian Angulo para celebrar por lo menos? Sí, creo que el Cuco está en su mejor momento, pasando su racha muy buena, creo que se trabajó, creo que antes del gol se trabajó una buena jugada con Ayrton y después Angulo y nada, contento por lo del Cuco que está levantando su nivel y creo que va a ser el futuro 9 de la selección. Oiga, y mucho más contento porque justo en los minutos que le tocó estar en la cancha, no solo que volvió a encontrar el equilibrio el equipo, sino que halló dos goles. Sí, como te digo, contento por el ingreso, ingresé en minutos muy difíciles del partido, creo que íbamos 0-0, un equipo que estaba totalmente cerrado y creo que pude ingresar y aportar con mi rinito de arena y gracias a Dios se ganó. ¿Quedó un punto más suelto al momento de aquietar esa pelota, no? Sí, creo que cuando se retiene el balón creo que se le tiene que trabajar muy bien y creo que eso es lo que me gusta, tener el balón. Creo que antes del gol se ha hecho una buena pared con Ayrton y contento por eso. Al jugador del ML, ¿qué le dices de 6 de 6? Dos partidos jugados, seis puntos. Eso es lo que tenemos que estar acostumbrados, los jugadores de ML, lo que tienen que estar acostumbrados, la hinchada, los directivos, creo que el ML es un equipo que a la cancha que vaya siempre tiene que ganar y creo que gracias a Dios se empezó con pie derecho el campeonato. En la esquina ya se viene a hablar lo que es la Copa Libertadores, a pensar también en sumar minutos ahí. Sí, se viene una fase muy dura, como tú mismo lo dices, que es la Copa Libertadores. Esperemos que tengan esos partidos y poder vivir una buena experiencia. Creo que si estoy, va a ser mi primera Libertadores que jugaré y nada, la disfrutaré mucho y esperemos que me le dé mucho que hablar.